Iniciamos la novena a San José Sexto día de la novena en honor a San José Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración Oh gloriosísimo Padre de Jesús Esposo de María Patriarca y protector de la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar Regir y defender en la tierra la Sagrada Familia Protégenos también a nosotros Que pertenecemos como fieles católicos A la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida Y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna Alcánzanos especialmente estas tres gracias La de no cometer jamás ningún pecado mortal Principalmente contra la castidad La de un sincero amor y devoción a Jesús y María Y la de una buena muerte Recibiendo bien los últimos sacramentos Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena Oración del día Oh benignísimo Jesús Así como tu Padre amado Te sustentó en Nazaret Y en cambio tú Le premiaste en tu Santísima Compañía tantos años Con tu doctrina y tu dulce conversación Así te rogamos humildemente Por intercesión de San José Nos concedas el sustento espiritual de tu gracia Y de tu Santa Comunión Y que vivamos santa y modestamente Como tú en Nazaret Oración Oh custodio y Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia fueron encomendadas La misma inocencia de Cristo Jesús Y la Virgen de las Vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María Te ruego y suplico me alcances Que preservado yo De toda impureza Sirva siempre castísimamente con alma limpia Corazón puro Y cuerpo casto a Jesús y a María Amén Jesús, José y María Os doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descanse En paz el alma mía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Tenía el mismo Jesús Al empezar su vida pública Cerca de treinta años Hijo según se pensaba de José San José Ruega por nosotros Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de Jesucristo Oración final Oh Dios Que con inefable providencia Te dignastes escoger A la bienaventurado José Por esposo de tu Madre Santísima Concédenos que Pues le veneremos como protector en la tierra Merezcamos tenerle como protector en los cielos Oh Dios que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Salve custodio del Redentor Novena a San José